Va delante de su madre Una entrañable comedia en torno a la guerra civil española Tata Hija mía El haber estado en la cárcel con Franco es un honor Tú me necesitas, ¿no? Pues sí Sentimientos encontrados Yo haré con mi vida lo que me da la gana, ¿te enteras? Soy libre Reconducir la propia vida no es tarea fácil ¿Tienes prisa? No La carne a cosa No, 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 por favor ¿Qué? Aquí no Ahora a dormir y no seas desobediente, ¿eh? Pero la tata de su infancia será su guía Del genial director José Luis Borau Tata mía Mañana en Televisión Española Internacional No Si No 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 ¡Gracias!